Continuidad en el deportivo, en este caso vamos a hablar de básquetbol porque Banda Norte venció en condición de local 61 a 48, 9 de julio olímpico de Freire y con esta victoria llegó al tan ansiado objetivo lo que es la plaza para la próxima Liga Federal, la Liga Federal 2024, vamos a dialogar con su entrenador Franco Sechín para que nos hable respecto de lo que fue este duelo Franco, ¿cómo te va Paco? Te saludo, el gusto de echar un ratito con vos, ¿cómo estás? Hola Paco, todo bien por suerte, objetivo cumplido y contento con eso Me imagino que es también una descarga, que es una satisfacción haber logrado lo que se habían propuesto a inicio del campeonato la plaza al Federal Sí, yo siempre recuerdo que a principio del campeonato planteamos como objetivo de mínima la plaza al Federal y pudimos cumplir ese objetivo, los otros objetivos eran campeonar o estar entre los primeros cuatro bueno, hoy estamos entre los seis mejores de Córdoba y creo que no es un dato menor que Banda Norte esté ahí y hay que darle el mérito correspondiente a los jugadores y al cuerpo técnico Te pregunto acerca de lo que fue esta serie ante el 9 de Julio Olímpico de Freire con la victoria, con la derrota y la definición nuevamente en su casa ¿por dónde pasaron los condimentos de estos duelos? Creo que el primer juego lo controlamos de inicio fin, no tuvimos mayores sobresaltos creo que no tuvimos un ataque muy fluido, apuesta Freire a romper todos los esquemas ofensivos de los rivales y yo lo que digo, te hace jugar feo cuando logra romper y que las individualidades no estén en su noche pasa lo que nos pasó el segundo partido, que jugamos un muy buen primer cuarto imponiendo nuestro ritmo y después ellos entran de otra manera al segundo cuarto y yo creo que ahí se terminó el partido y el tercer juego fue un juego muy trabado, creo que defensivamente ambos equipos hicieron las cosas bastante bien creo que nosotros en el mediado del tercer cuarto podemos quebrar el juego con arrestos individuales y después le pudimos empezar a dar un poquito más de volumen de juego y ya ahí pusimos nuestro basket y lo pudimos cerrar de la mejor manera Es un plantel el de Banda Norte con muchos juveniles a los cuales los jugadores experimentados e inclusive vos en tu rol como entrenador había que bajarle las pulsaciones a los más chicos en la previa de un partido que era definitorio llegaban 1-1, jugaban en su cancha con su gente pero había que jugarlo y tratar de definirlo Sí, la verdad que había que bajarle un poquito el ritmo a los chicos sobre todo a la juventud y poner un poquito de la experiencia en la cancha creo que el cierre del juego lo deja a la vista cerramos con un juvenil y cuatro mayores creo que era un mix que veníamos trabajando mucho y fue creo que la clave para cerrar el juego de la mejor manera Algo que escuché también de Franco Barjacoa posterior al partido decía que a pesar de que habían estado medios erráticos lo actitudinal nunca se dejó de lado nunca bajaron los brazos para ir a buscar el partido y terminó siendo una de las claves para poder quedarse con el triunfo Sí, yo creo que nosotros no tuvimos gran efectividad sobre todo de la línea de tres puntos estuvimos muy muy erráticos y creo que lo actitudinal en este grupo no se negoció nunca nunca nos regalamos hasta ya en Freire estando 16, 18 puntos abajo mezclábamos distintos tipos de defensa para cambiar el ritmo del juego fuimos a presionar todo el campo como lo hacemos siempre y eso no se negoció en ningún juego y la verdad que creo que en este juego hacía falta un poquito más de eso y se notó que el equipo lo tiene y lo supo aprovechar en el juego Franco, por el lado de la Liga Cordobesa obviamente que ahora es momento de festejo y obviamente de frenar un poco de bajar un poco las pulsaciones pero se ha hablado con la dirigencia la idea es participar de la Liga Federal pensando que el año pasado por ejemplo por cuestiones dirigenciales quizás económicas hasta por el momento que se vivía del país no se podía competir ¿se ha hablado con la dirigencia de que el año que viene pueden ser parte? El día jueves tenemos una reunión mañana tenemos una final nuevamente por el torneo asociativo con Acción Juvenil y el día jueves nos sentaremos con los dirigentes y veremos hacia donde dirigimos el club nuevamente Franco, bueno acerca de lo que va a ser el partido con Acción Juvenil también otra final con mucha juventud muchos chicos y también en igualdad de condiciones uno a uno también hay que salir a buscarlo ahora de visitante Sí, la verdad que se nos escapó de local un mal partido de la juventud yo creo que podemos pecar en esas condiciones son chicos se pueden equivocar pueden tener una mala noche y la verdad que bueno se nos escapó y ahora ir a buscar el punto de visitante que ya lo obtuvimos una vez y creo que lo vamos a poder obtener nuevamente Franco, te agradezco un montón estos minutos con nosotros por supuesto todos los éxitos para lo que viene y seguramente estaremos en contacto te mando un abrazo y felicitaciones por lo que es esta tan ansiada plaza y por el objetivo cumplido te mando un abrazo un abrazo Paco muchas gracias a ustedes muchas gracias bueno ya estaba la palabra de Franco Sechir el entrenador de banda norte que viene de jugar una final por así decirlo ante 9 de julio olímpico de Freire en donde termina ganando y accediendo a la liga federal 2024 y ahora va a jugar otra final por el torneo asociativo el próximo día miércoles a la noche en la cancha de acción juvenil tratando también de ser el campeón anual ya consiguió el torneo apertura ahora irá por el torneo clausura marcamos una nueva pausa y ya seguimos con más gracias por ver el torneo Gracias por ver el video.